Este programa está hecho para articular con los vecinos, policía y comunidad, y que los vecinos se sientan de alguna manera contenidos y que sus inquietudes sean resueltas. Esa es la realidad y la esencia y la prioridad del programa Cuadrante de Patrulla. Llegaron los policías al barrio, se acabaron los robos, estamos muy conformes con el servicio de los chicos. Un éxito esto que han puesto a funcionar en la zona. Yo sufrí un intento de robo, pero desde que tenemos la presencia policial ya no ocurren estas cosas. Todo el día en la presencia policial dejaron un poco de transitar las motos, los arrebatos. Si tenemos alguna inquietud también podemos recurrir a ellos. Siempre había arrebatos, ya no los hay. La presencia policial nomás, al ver al oficial vestido ya hace que los delincuentes no pasen. Los vecinos que salen con mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un policía en cada esquina. Ahora ya la gente por lo menos se mueve caminando, puede llegar tranquilo a la avenida a tomar un no-hungo. Hay que darle gracias a todo esto, a todo este movimiento, a todo este proyecto que se dio. Y para muchos, Cuadrante, lo que es la zona floresta, fue un éxito. Vemos que esto avizora un buen futuro, ojalá lo podamos sostener en el tiempo, que es lo importante sostenerlo y proveerlo de más recursos humanos y logísticos.